Para mí no hay jaula que me pueda encerrar Pobre del que es pájaro y no sabe volar Pobre del que tiene prisionera la fe Ese se resbala aunque tenga tres pies Ese tiene presa la primera verdad La de hacerse libre sin tener que escapar Pobre del que es pájaro y no sabe volar Para mí no hay jaula que me pueda encerrar Solo dentro tuyo está la llave para abrir y volar 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 Pobre del que tiene encarcelado el amor Ese tiene siento pero no tiene Dios Ese anda cumpliendo algún secreto de ver Pero tiene el vaso desbordando de sed Ese está viviendo porque no puede más Pero está tan muerto que nunca vivirá Pobre del que es pájaro y no sabe volar Para mí no hay jaula que me pueda encerrar Pobre del que es pájaro y no sabe volar Pobre del que es pájaro y no sabe volar Pobre del que es pájaro y no sabe volar Pobre del que es pájaro y no sabe volar Pobre del que es pájaro y no sabe volar Pobre del que es pájaro y no sabe volar Pobre del que me gusta Gracias por ver el video.